Hola a todos, le damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente en este tiempo devocional y queríamos compartirles algo en lo que hemos estado meditando Queremos compartir en Proverbios 4, del 20 al 27, dice en la versión PDT Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista, tenlas siempre presente Ellas dan vida a lo que les escuchan, son como la salud para el cuerpo Ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti Fíjate bien donde pones los pies y todos tus caminos serán seguros No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad La verdad que es un hermoso proverbio Y meditamos en esto, creemos que el versículo 20, 21 son claves, dice para este tiempo Todo lo que estamos aprendiendo y toda la palabra que se nos está enseñando Realmente como el consejo que nos da de poder prestar atención Poder escuchar esas palabras que en este tiempo se nos están impartiendo Y poder también visualizar Creemos que son verdades que vienen a nuestras vidas y que nos van a ayudar cada día a seguir creciendo en él Y también es importante, por sobre todas las cosas, visualizar también cada enseñanza en verdades prácticas Que nos ayudarán también a afirmar todo lo que se nos está enseñando y poder realmente vivirlo El versículo 22 dice que dan vida a los que las escuchan Y son como la salud para el cuerpo Entonces, poder entender que para tener una vida saludable espiritualmente hablando Necesitamos su palabra Para tener un funcionamiento correcto o un buen funcionamiento en todo nuestro ser Es vital cada día esa palabra que nos da vida Y esa palabra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos nutre En el versículo 23 habla de cuidar los pensamientos Porque ellos dicen controlan tu vida En la versión original habla de cuida tu corazón Y pensando esto en el corazón que va más allá del pensamiento Que el corazón es el asiento de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad Y juega un papel fundamental en la vida Cuidarlo es cultivarlo Y es tarea de todos los días Primeramente cuidar nuestro corazón Y luego como padres cuidar el corazón de nuestros hijos Como líderes cuidar el corazón de aquellos que estamos disipulando Como pastores cuidar el corazón Cultivarlo Cultivarlo con la vida del Espíritu Amén Vemos también que en el versículo 24 dicen No permitas que salgan falsedades de tu boca Ni que tus labios digan mentiras Y creemos que es importante en este tiempo hablar bien Y ser coherentes con lo que creemos Con la verdad que se nos está revelando Con toda la enseñanza que realmente está en nuestras vidas Con la verdad que portamos Realmente de ser verdadero Que nuestra declaración y todo lo que sale de nuestra boca sea verdad En el versículo 25 dice Mira hacia adelante Fija tu mirada en lo que está frente a ti Fíjate bien donde pones los pies Y todos tus caminos serán seguros No te desvía a ningún lado Aparta tu pie de la maldad Vemos que nuestra mirada En este tiempo debe estar puesta en Cristo A veces las circunstancias, los problemas Podrán venir Pero si no sacamos nuestra mirada de él Estaremos firmes No parados sobre terrenos blandos Sino sobre la roca Tal vez en este tiempo muchos se encuentran Como Pedro Caminando en las aguas Como dice la palabra Cuando Pedro miró el viento y las olas Comenzó a hundirse Por eso creemos que en este tiempo es fundamental No mirar las circunstancias Sino fijar nuestra mirada en Cristo Amén Ficar la mirada en la palabra En lo que nos está hablando en este tiempo Por último Dice en Filipenses 4 del 8 al 9 Consiguen bien todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin Todo lo que sea excelente O merezca elogio Pongan en práctica Lo que de mí han aprendido Recibido y oído Y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes Hermanos Los animamos A que puedan permanecer Son días de permanecer Son días de estar atentos Y no distraídos Son días de estar cultivando La vida del Espíritu Echando raíces profundas en su amor Son días de ser coherentes Con la verdad que estamos portando Así que los animamos A trabajar en este día En esta palabra Y que por sobre todas las cosas Pongamos nuestra mirada En lo que permanece para siempre Paz Nos bendecimos La vida del Espíritu La vida del Espíritu La vida del Espíritu La vida del Espíritu